¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Y bienvenidos a otro episodio más de Lucky Island. Estamos en el mapita de Tris, este hermoso mapita. Y parece que se están comportando bastante bien los Lucky Vlogs, no les voy a engañar. Uy, uy, uy. Con esto tengo armadura, tengo arma, tengo de todo chicos. Súper bien. Uf, qué rico, qué rico. Botito, pantalón y casco. Qué bien, todo lo que me faltaba. Estoy... Pero hiper chetado ahora mismo. Hiper chetado. Esto es lentitud, veneno, fuerza lo he dejado por aquí. Daño y tentaño. Y todo esto para los enemigos, perfecto. Pues nada, oye. Mira, si aquí me toca Ender Pearl o Bloques, ya está. Ender Pearl o Bloques, nada más. Es que hoy es el día de la suerte chicos. Hoy es el día de la suerte realmente. No puedo pedir nada más. Ahí está. Voy a volver, no haya sido que alguien me venga. Y al parecer aquí no hay nadie. Oh, tenía Ender Pearl. Esa es la otra. Quizás tenía Ender Pearl y se olvidó de agarrar todos los Black y Bloques. Ahí, ahí. A ver. No, voy a gastar un Bloque y ya está. Vamos. Las más Pósimas, no les voy a engañar que me viene muy bien. Ahí lo llevas. Otra Pósima de Fuerza. Nunca viene mal. Esto es daño y tentaño. Ahí está. Voy a sacarla de lentitud, que siempre me molesta. Y lo que no tengo es comida. Bueno, voy a hacer así. Ahí está. Ahí está. Llevo un poquito de madera. Me hago una mesquilita de crafteo. Y ya va a estar pronto chicos. Así que no problem. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto ahí está. Medecita de crafteo al tanto. Esto es lentitud, así que me da igual. Esto por aquí. Y pancitos para mí. Perfectísimo. Pues nada, voy a tratar de seguir dándole vuelta. Voy a ir a aquella isla. Como pueden ver, hay enemigos. Y por esta no. Yo quiero reventar un poco, básicamente, porque estoy full armado. Y me encantaría reventar. Estoy súper bien. Bien, esta realmente ha sido la partida de la suerte. Me ha tocado de todo. Hay veces que los Lucky Locks no te dan nada. Pero esta vez, chicos, hay que aceptar que se comportaron muy, muy bien. Voy a tratar de no tirarlo. Ahí está. Lo reventé. Perfectísimo. Esto tiene 7,25, así que me da un poco igual. Y... Pantalón. Ahí está. Y ahora estoy full iron. Perfectísimo. Pues oye, que no te voy a engañar. Estoy súper bien. Quedamos 4. Uf, qué buena, qué buena. Tiro esto y está. Tiro esto, tiro esto, tiro esto. Y... Como que ya no tengo nada más para agarrar. Bueno, bueno, bueno. Me parece bien. Voy a tratar de ir a por estos. Voy haciendo sí puente. No, ya sé que me tiren por la otra isla. No hay nadie en el medio. Un bloquecito por ahí. Y hay que tener cuidado. TNT, que las tienen tranquilos. Yo no estoy apurado para nada. Tienen TNT tranquilos. No tengo problema. Ahí está. Vamos a darle un buen susto. Flechita por ahí. Ahí está. Otra flechita. Y me parece, chicos, que aquí ya podemos llegar en cualquier momento. Sí. Ahí está. Perfecto. Voy a subir un poco. Voy a quedarme por aquí. Flechitas, flechitas. Y ahora mismo voy a terminar esto. Ahí está. Y voy a tomarme esto de fuerza, por si acaso. Uno nunca sabe. Ahí está. Ahí está. Se va a morir, chicos. Perfecto. Voy a ir a por el otro ya mismo. No voy a perder nada de tiempo. Vamos. No me dio tiempo para poner el bloque. Eso es lo que pasa. Voy a comer ya, porque se me está acabando la comida. Pero recuerden que tengo posse de fuerza, así que no hay problema. Flechita en tu cara. Vamos a ponerlo tanto nervioso. Pues se cae solo y acabo de ganar la partida. GG. La gente está muy loca, Johnny. Bueno, chicos, me parece que voy a dejar la partida por aquí. Sí, ha sido corta, pero la verdad que me parece que estuvo bastante bien. Tuvimos la suerte de nuestro lado. Y no voy a abusar de la suerte, chicos. Porque la suerte no dura. Y una vez que me vino suerte, estuve con toda la armadura. Muy buena arma. Bloques. Comida. De todo. Pero nada, chicos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, golpea. Si me gusta, como un pro. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau, chau, chicos. Chau, chau. Gracias por ver el video.